Cómo pronunciar la palabra interesante en inglés, y ojo, no es como parece, parece que tiene cuatro sílabas, y sí tiene, pero nosotros bajamos la segunda, comemos la segunda sílaba, no decimos interesting, pero interesting, interesting, también nota que enfatizamos la primera sílaba, interesting, interesting, that's very interesting, eso es muy interesante. Interesting, interesting, interesting.